Bienvenidos Saiyans a una nueva aventura, a una serie que yo veía de chiquitito. El nuevo videojuego que ha salido en Europa, que yo tenía muchas ganas de jugar, Shin-chan, mi verano con el profesor, la semana infinita. Este videojuego acaba de salir hoy y por lo que he visto en las reviews es espectacular. Salió en Japón hace ya tiempo y han decidido traducirlo y sacarlo en Europa. Es un juego que os va a encantar, gente, os va a encantar y lo vamos a disfrutar todos aquí, ¿vale? Todos juntos aquí, en un lugar del infinito macrocosmos. Se me cae esto, vamos a ver qué es lo que pasa. Tengo muchísimas ganas de probar este juego y si queréis que siga jugando solo tenéis que darle al botón de like, activar la campanita y así sabré que queréis que siga jugando a esto. En Kazukabe, en la perfectura de Saitama... ¡Uuuh! ¡Que comiencen las vacaciones! Nos mostraron en el tren bala... Nos montamos en el tren bala en dirección a... No he podido leerlo. Mira a Shinosuke y Himawari. ¡Uuuh! ¡Qué joven era cuando yo veía esto! Pero papá no está con nosotros cuando lleguemos. El abuelito y la abuelita se pondrán tristes. ¡Shinosuke! ¡Hablemos con propiedad! Aprovechando el viaje de negocios de Kyushu y papá, estas no son unas vacaciones sin más. Vamos a visitar a una de mis amigas de la infancia. Os portaréis muy bien, ¿verdad? ¡Uuuh! Decidieron pasar una semana de vacaciones de verano con Shinosuke en casa de Yoyoko. Una buena amiga de Misae que vivía en Kyushu. ¡Joder! Es que los nombres están bien para leerlos. ¡Vaya tela, eh! ¡Cómo mola el mapa, eh! ¡Kumamoto! 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 ¡Mira Hiroshi! ¡Uuuh! Ya estáis aquí cansados, ¿verdad? Nos quedamos dormidos en el trayecto, así que el viaje se pasó en un Shantiamen. ¡Uuuh! ¿Qué pasa? ¡Uuuh! ¡Uuuh! Has experimentado por primera vez la duración de un Shantiamen, ¿no? Y así llegaron a la extracción de Kumamoto, pero todavía les quedaban dos horas para llegar a su destino final. La casa de Yoyoko estaba en Aso, no muy lejos de la casa de los padres de Misae. ¡Joder, macho! ¡Con los nombres! Los gráficos son espectaculares, ¿eh? Pero bueno, ¿qué familia tan curiosa tenemos por aquí? Y menuda señora tan joven y bella. ¿Cómo te refieres a mí? Presten atención, ¿les gustaría evaluar un invento revolucionario del orgullo de mi empresa? ¿Evaluarlo? ¿Nos está preguntando si queremos probar su producto? Pero... esta prueba es gratis, ¿no? Seguro que hay que pagar. A mí este tío me parece un poco raro. No, no, por supuesto que es gratis. Pueden utilizarlo durante una semana y decirme qué les ha parecido. Sí que parece un tío raro, pero si de verdad es gratis... Este gran invento revolucionario es fruto de las investigaciones de toda una vida. La imaginación nos permite saltar en el tiempo y revivir leyendas de la antigüedad. Este es el sueño imposible de la ciencia hecho realidad. Es una cámara de fotos, compañero. Tampoco hace falta que te pongas nervioso. Dejen que le saque una foto. ¡Nevado! ¡Wow! Cuando el hombre misterioso pulsa el disparador se oyó un extraño sonido y se elevó una alemina cálida. Es un flash. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Como dice Shin-chan, se habrá quedado dormido. ¿Qué les ha parecido? Así las fototrafías que tomen se convertirán en dibujos. Estos al ser adhesivos se pueden pegar, por ejemplo, en un diario. Y esta es mi fantástica y misteriosa cámara fotográfica. ¿No les parece un invento maravilloso? Sí ha salido un dibujo. Parece que es la cosa de magia, pero debe de haber algún tipo de mecanismo, ¿no? Necesitaría usarla un poco más para entenderla mejor. Se van en tren. ¡Qué gráficos! Son muy chulos los gráficos, ¿eh? Son muy, 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 muy chulos, de verdad. Maldita sea, son incapaces de comprender lo maravilloso que es mi invento. Pero da igual. Por todos se postrarán ante mí poder abrumador. ¡Ja, ja, 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 ja! No sé qué quiere este hombre. Vamos de viaje en la familia de estrellas. Esto, bueno, pues va a saltar el copy. Voy a tener que parar el sonido del juego, ¿vale? En un día de verano muy caluroso en el charco se refleja. Eso más o menos es la introducción, por lo que parece ser. Es la introducción y hay que mutearlo porque como es una canción, saldrá el copy y no veas. Este juego lo llevaba esperando desde hace muchísimo tiempo. El juego de Shinosuke. En cuanto a nivel de diseño, ¿vale? Y de creatividad, espectacular. Espectacular. Saldrá para consolas de sobremesa, ¿vale? Ha salido primero para la Switch y luego saldrá para PS4 y PC este videojuego. Pero han querido sacarlo primero para Nintendo Switch. Bueno, nosotros lo jugaremos en Nintendo Switch. Y veremos a ver qué tal, ¿no? Pero promete ser apasionante este juego, ¿eh? Promete ser bastante apasionante. Da vueltas y vueltas la galaxia. En nivel gráfico es... Son dibujos, es como son lienzos. Pero es que son espectaculares. El que ha creado este juego... Lo ha hecho muy, muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. Está muy bien creado. Aunque en realidad un videojuego no necesariamente necesita unos gráficos bestiales. Con una buena jugabilidad yo creo que estaría todo... Bien planteado, ¿no? Y bien ejecutado. Pero bueno. Volvemos otra vez con el sonido. Hemos llegado a la ciudad. Al llegar a Asho, la familia de Noara salió de la estación y se encontró con un follón de mucho cuidado. ¿Qué ocurre? Parece que han hallado un fósil en estas ruinas. Seguro. Mira. A ver. ¿No es algo habitual encontrar fósiles en medio de las ruinas? En absoluto, ya que se trata de nada menos que de un hueso de dinosaurio. ¿De dinosaurio? ¡Wow! Aquí hay unas ruinas de la edad de bronce. Y entre esas ruinas en las que vivía la gente ha aparecido un fósil de dinosaurio. Bueno. Vale, ya hemos venido a casa de la amiga de Misae. Al fin, por fin tenemos aquí a la única Ningulave Familia, Noara. Por fin hemos llegado. ¿Cuánto tiempo, Yoyoko? Hola. Y muchas gracias por alojarnos. Qué gusto verte, Hiroshi. Y por fin conozco a los peques Shin-chan y Himawari. ¡Hola! Me llamo Shinosuke. Por lo que veo hace tiempo que cuidas de Hiroshi y de Misae. Yoyoko es como una hermana. Somos amigas desde la infancia. Prácticamente uña y carne. ¿Carne? ¿A la brasa? Es una expresión. Significa que tenemos una amistad muy estrecha. Mucho gusto. Como podéis ver, tenemos un pequeño restaurante, pero no servimos carne a la brasa. Lolako. Hola, Lako. ¿Cuánto has crecido? ¿Ya vas al instituto? Sí, Misae. ¿Cuánto tiempo? Ha pegado un buen estirón. Dicen que los niños que duermen mucho crecen robustos. ¿Se convierten en arbustos? He dicho robustos. ¿Robots? Robustos, ¿no robots? Shinosuke, tío. Es brutal, Shinosuke. En fin, esos son Shinosuke y Himawari. Encantada, robot. ¡Hoc! Menuda paliza para llegar hasta aquí. No pasa nada. Todo sea por ver a mi mejor amiga. Significa mucho para mí, Misae. De repente se me ocurrió que podríamos venir a verte. La foto que enviaste a la carta es impresionante. El de la foto no era el número uno. El que trabajaba con nosotros, no. El de la foto... Era él, ¿no? Uno. El que trabajaba con nosotros, ese es él, ¿no? Tres. ¿Qué es esto? Casi se me olvida. El hombre que está ahí atrás es mi padre. Encantado. Bienvenidos. Cuidaos. Cuidado con estas dos, son un peligro. ¡Otra! Sentíos como si estuvierais en vuestra casa. Capi es el editor jefe del pequeño periódico. Las oficinas están aquí al lado. ¿Se llama así porque le gustan las capas? No tiene nada que ver con eso. Y además es Capi. Él es quien decide los artículos que aparecen en el periódico. Le han puesto muchos motes. Eddie, jefe, pero al final se quedó con Capi. Por cierto, ¿por qué no elegisteis el nombre de Hinoyama para un restaurante? Es muy sencillo. Hinoyama es nuestro apellido. El nombre real de Capi es Mamoru. Hinoyama. Pero nadie usa su nombre completo. Todo el mundo lo conoce como Capi. Hay que ver la forma de hablar que tiene mi hija. No se preocupe. Lo que más feliz me hace es que Capi beberse una caña aquí después del trabajo. Mientras nadie se lo impida, podemos hacer lo que queramos. Mujer, tampoco es cajeres. En fin, familia no hará. Bienvenidos a nuestro hogar. Shiro. Bienvenido tú también. Bienvenidos al restaurante. Fin. Bueno. A ver. Instrucciones del diario ilustrado. Desde este momento tienes libertad de movimiento. Antes de nada, presta atención al marca libros de la esquina superior izquierda. ¿Recuerdas la misteriosa cámara que conseguiste en la estación de Kumamoto? Todos los recuerdos que captures con la cámara pueden registrarse en ese diario ilustrado. Prueba a pulsar menos. Pues voy a hacerlo. Vale. Día anterior. Vale. Día 1. Hola, soy la cámara virtuosa del navegador. Este dispositivo, no te preocupes. Elige una frase. Hemos venido hasta el YouTube. Nos haremos una foto de recuerdo con la cámara virtuosa que nos ha dado un tipo extraño. Ahí está. Ruinas, parece que han salido unos huesos de rinoceros de las ruinas arqueológicas. Vale, y la foto. Vale. Vamos a examinar. Diario. Enciclopedia de especímenes. Recuerdos del verano. Pista. Puedes usar para moverte. Posesiones. Vale. Merienda. Vale. Primer piso del metro de los Noara. Vale. Examinar. Para venirse tan lejos el equipaje de los Noara es bastante sencillo. Vale. Instrucciones. Baile del culo. Baile del culo. Agitar cazamariposas. Sacar y guardar cazamariposas. Diario ilustrado. Cambiar caña. Confirmar submenú movimiento. Rotación de cuerpo. Vale, vale. Creo que lo entiendo. Culet, culet. Culito, culito. Culito, culito. Vale. Vale. Vamos a ir por aquí. Instrucciones de control de movimiento. Vale. 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 Podemos abrir. Vale. O sea, lo de arriba es la energía de Shinozuke. Vale. Tenemos la escalera. Enciclopedia vieja. Saltar. Tenemos el restaurante. Podemos ir por aquí. Captura bichos. Vale. Vale. No me deja capturar el bicho este. Hola, lo he pillado. No sé lo que es, pero bueno, lo he pillado. A ver qué me dicen. Estarás cansado después del largo viaje, ¿no? Ha sido largo, pero no me ha dado tiempo a cansarme. No sé lo que me dice. No sé lo que me dice, papá. Anda, hay un bicho aquí. Lo he pillado. Ya lo pillo. Ya lo pillo. Vale, vale, vale. Ya lo pillo, ya lo pillo, ya lo pillo. Una mariposa. Me puedo ir por aquí. Vale, ¿quién es este? Parece que le va por allí un tipo curioso, efectivamente. Si no su que no tardó mucho en hacer casa presentarse. Ese es el borrón que vive al lado de la casa de Hiro. Un placer, Hiro. Menú niño tan complicado. Madre mía. ¿Me puedo ir por aquí? Torre vieja. Bueno, lo que voy a hacer es ir... A mirar el diario. Vale, surtido. Vale. No hay fotografías. Vale, tenemos una cigarra oriental, un sírtido. Está bastante bien esto, ¿eh? Uy, ya es de noche. Parece que Nevado fue a recibirlos. A ver qué me dice Nevado, ¿eh? ¡Honda! ¡Buen provecho! Que aproveche. Me encanta que seamos tantos en la mesa. ¿Me pasas la salsa de soja? A ver. No sé cómo se guarda, ¿eh? Gracias por la deliciosa comida. Gracias por esta deliciosa comida. Ir al baño y todo. No salgas solo por la noche. Si quieres ir a algún sitio, avísame para que vaya contigo. Oye, oye. Ya he avisado. Guardando. Vale, ya he guardado solo esto. ¿Qué pasa? En casa de los Yoyoko, los Nohara y los Inoyama terminaban la cena. Cuando oyeron lejos la voz de una mujer. Era una vecina, la señora Ooyama, que leía un cuento a sus hijos en voz alta. Mira, ahí hay un bicho. En la pared. Kasama. O Kasano, como se llamaba. Kazuma. Se quedarán en nuestra casa durante un tiempo este verano. Es que me quedo alucinado porque gráficamente se ve muy bien. Se llama Kazuma, pues. ¿A qué mola? De repente, me siento como si estuviera en Kazukabe. Si no, eso que se para un momento a pensar. Eran igualitos a Kazama y Nene. Todas las noches les leo aquí un cuento. Ven cuando quieras para pasar un rato con nosotros. Vale. Es espectacular este juego, eh. Es espectacular, tú. Y me puedo ir a mi sitio, ¿verdad? A ver si me puedo ir a mi sitio. Escalera. Habitación de Shinosuke. Pues es increíble, gente. Velocidad, voces. Pues nada, chicos. Vamos a mirar el libro de insectos. Tenemos una blanquita. Bueno, habrán peces y cosas, ¿no? ¿Cómo mola? Pues chicos, si os ha gustado el vídeo, me tenéis que enseñar más cosas. Me lo podéis decir. Darle al botón de like, suscribiros y activar la campanita. Y nos veremos prontito, ¿no? Con más cositas de Chinchán. Espero que os haya gustado. A mí me ha molado, me ha molado. Si queréis más de la serie, pues bueno, pues me lo decís. Y iré subiendo vídeos. Muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí, por acompañarme. Y nos vemos en el siguiente, chicos. Hasta la próxima. Chao.